Mario Dome estrenó el tema, Sueño americano, el esqueleto del movimiento Todos Somos Inmigrantes. El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales y contó con la coautoría de Erika Ender, Mónica Velez y Alberto Kremerman, y marca también el inicio de una gira con sin bandera por varias ciudades de Estados Unidos, en donde lo promoverá. Es algo muy lindo hacerlo entre los cuatro coautores y todos decidimos donar lo que recaude para la Fundación Hermes, me gusta que no todo siempre sea por dinero, sino por ayudar, detalló Dome, quien actualmente vive en Los Ángeles. Dome dijo que el tema, Sueño americano, es la primera pieza para hacerse escuchar y quienes tengan las facultades de ayudar puedan hacerlo y evitar que siga esta política antimigrantes. Solo deseamos ayudar desde nuestra trinchera que es la música, dijo Dome.